Hombre, yo creo, primero, no creo que se le pueda achacar ni los errores, ni los aciertos o la situación a una fórmula, a la fórmula del mando único. El asunto es si es lo que hay que hacer y es lo correcto. Y segundo, que es más importante, estamos en un momento en el que ya estamos aplicando cuestiones que tienen que ver mucho con cada territorio y con la situación de cada territorio. No tenemos la misma situación, ni mejor ni peor, tenemos distinta situación cada una de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que no tienen prácticamente ya casos, hay otras que tenemos pero lo estamos solucionando y hay otras en las que el problema persiste. La desescalada, por lo tanto, no puede ser igual un calco para las 17. Incluso dentro de comunidades autónomas amplias seguro que hay zonas que necesitan unas medidas más estrictas o menos que otras. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un plan homogéneo respetando unos ciertos parámetros que sean básicos para todo el mundo, pero luego medidas que se adapten al terreno? Yo no entiendo por qué tenemos que estar todos bajo la misma, metidos con ese dogal. No tiene ningún sentido.